Quirón está cambiando, lo estamos haciendo juntos Trabajamos para todos, todos para ti Siempre para ti Trabajamos para todos Quirón está cambiando, lo estamos haciendo juntos Trabajamos para todos Quirón está cambiando, lo estamos haciendo juntos Trabajamos para todos, todos para ti Quirón está cambiando, lo estamos haciendo juntos Trabajamos para todos Quirón está cambiando, lo estamos haciendo juntos Trabajamos para todos, todos para ti Siempre para ti Trabajamos para todos